¿Qué es el oráculo de Delfos? Descubrirte está bien. Descubrirse es un verbo bonito. Descubrirse, conocerse está bien, conocerse es necesario. Lo decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Pero creo que el hombre de hoy se puede hacer varias preguntas. La primera pregunta sería, ¿es posible en las circunstancias actuales, en el contexto actual, es fácil conocerse cuando estamos sometidos a todo tipo de ruidos, a multiestimulación, a un problema de déficit de falta de atención? La segunda cuestión sería, quizás, ¿no se vive mejor uno sin conocerse? Es mejor no conocerse, se vive más cómodamente. ¿Interesa el sistema que el hombre de hoy se conozca? ¿Y qué pasa si tenemos muy buena suerte y nos conocemos bien, nos descubrimos bien y descubrimos y nos damos cuenta que somos estúpidos? Por esto yo creo que es mejor proponer no solamente descubrirse y conocerse, sino también construirse. Construirse tiene que ver con tener objetivos, tiene que ver con tener planes para conseguir esos objetivos, tiene que ver con tener una cima de destino y una postal de destino a la que queremos llegar. Por eso es importante construirse. En el mercado actual, construirse es, si cabe, fundamental. ¿Por qué? Porque no dejamos de ser recursos en un mercado productivo. Y estos recursos, hasta hoy día, podíamos ordenarlos de una manera bastante fácil, en lo que podíamos ver aquí es una curva de Gauss. En una curva de Gauss, en un extremo, tenemos la gente o las personas que están poco preparadas, por las razones que sean, y que realmente van a tener problemas en el mercado del trabajo, pero al final, como hace falta trabajos manuales, pues están, digamos, encajando en ese mercado de trabajo. En el otro extremo, tenemos las personas altamente preparadas. Son las personas que eligen los puestos de trabajo, son las personas que realmente están no teniendo ninguna crisis, ningún problema en ese mercado. Y en el medio están las personas que están medianamente preparadas, que también, hasta ahora, pues han podido funcionar, han encontrado un buen trabajo, razonable, han estado funcionando. Pero esta curva de Gauss tan equilibrada, tan simétrica, tan perfecta, en este contexto actual, está sufriendo unos impactos de gran magnitud. Vamos a analizar algunos de estos impactos. El primero es el de las hormigas perezosas. La historia que nos han contado de las cigarras y de las hormigas es falsa, porque se supone que hay unas cigarras perezosas y unas hormigas muchas y muy trabajadoras. Pero experimentos con entopólogos han demostrado que aproximadamente el 40% de las hormigas son perezosas. Es decir, tenemos un cuento donde nos están contando que las hormigas son trabajadoras y no todas son trabajadoras. Hay un 40% perezosas. Es decir, no todas las hormigas son trabajadoras, un 40% son perezosas, y las hormigas trabajadoras tienen que soportar a las cigarras y a las hormigas perezosas. Y esto ha cambiado fundamentalmente el mercado de trabajo, evidentemente. Pero hay más cambios. Bueno, un pequeño inciso. Las hormigas perezosas se ponen a trabajar si el sistema las estresa lo suficientemente como para que lo hagan. El siguiente efecto importante es el efecto de las 10.000 horas. Malcolm Gladwell y otros muchos investigadores han demostrado que si usted quiere ser experto, maestro en algo, tiene que sufrir, sudar, trabajar, estudiar, experimentar 10.000 horas. Debajo de las 10.000 horas usted es mediocre, es del montón. Es decir, aquí hay un efecto de causalidad. Es muy sencillo. Usted mete 10.000 horas y obtiene la maestría. Y la pregunta es, ¿y cuántos en esta sociedad están dispuestos a meter 10.000 horas? ¿Cuántos están dispuestos a luchar por la excelencia? El tercer efecto es el efecto Mateo. El efecto Mateo dice, al que tiene se le dará más, y al que no tiene, inclusive lo que tiene se le quitará. Es decir, la excelencia llama a excelencia. El buen trabajo llama a mejor trabajo, más proyectos, más dinero. Si ustedes tienen un proyecto, ¿a quién se lo van a dar? ¿A un excelente o a un mediocre? Pues se lo darán a un excelente. Por lo tanto, el excelente se lleva todo y el mediocre se queda sin nada. Este es el famoso efecto Mateo. Pero es que además estamos hablando de que se ha terminado el trabajo. Efectivamente, el trabajo no se ha terminado, se ha terminado el empleo. El empleo se ha terminado, eso de 9 a 5 en un banco y tal. Entonces, se acabó. Lo que tenemos es trabajo. Son proyectos, trabajos, trabajos, proyectos y sitios donde podemos realmente poner en marcha nuestros conocimientos y nuestras herramientas. Además, hay una cuestión que es la superespecialización en ciencias estratégicas. En este momento, Juan Enrique y otros cuantos investigadores importantes del MID están diciendo, oiga, la batalla no la estamos jugando en biotecnología, en genómica, en neurociencia. Y ahí es donde hace falta superespertos, superespertos que hayan metido 10.000 horas a sus espaldas. ¿Y cuánta gente vamos a poder hacer eso? ¿Y cuánta gente va a querer hacer eso? Esa es la otra cuestión. Es evidente que la digitalización y la robotización lo que están cambiando son procesos humanos por procesos máquina con algoritmos. Esto, te guste o no te guste, es así. Y está impactando otra vez en esta curva de Gauss, donde teníamos una distribución maravillosa del trabajo. Es evidente que hay un gran desarme lógico en nuestra sociedad. Es decir, pensamiento profundo, pensamiento profundo hay muy poco. Estamos pensamiento dirigido, pero pensamiento profundo, lo que llaman los libros es de thinking, muy poquito. Y además, nuestra cultura es una cultura de pocos caracteres, muy poquitos caracteres. Ahora ya tenemos más, hemos pasado de 140 a 200 no sé cuántos. Esta es nuestra cultura, ¿no? Y además, tenemos una cosa que se llama nudgetización de la sociedad. Nudget es un invento que se creó el señor Richard Thaler, que es un gran científico, lo que viene a decir básicamente que la sociedad nos dirige con paternalismo libertario. Es decir, nos da las soluciones hechas. Usted no piense, decida por defecto. Esto es lo que la gente decide, decida usted lo mismo. ¿Para qué voy a pensar? ¿Para qué voy a pensar? Y evidentemente, lo que queremos es inmediatez. Y esto lo estamos viendo muchas veces, los expertos en pensiones lo saben. ¿Para qué ahorrar ahora si me puedo ir a un crucero cuando voy a tener un problema de las pensiones? No tengo 60 años. Pero es que ahora tengo 30. Por lo tanto, inmediatez. Y evidentemente, hedonismo, ¿no? Por supuesto, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar de la sociedad, vamos a disfrutar de todo, etc. Esto es fantástico. Cuidado, yo no estoy haciendo crítica a esto. Estoy comentando hechos que creo que pasan en la sociedad. Y luego viene el aspecto relacionado con la juventud. En la juventud voy a leer una frase, es que me la tengo aquí porque es de Sócrates. Seguramente muchos de ustedes la conocen, ¿no? Sócrates murió 399 a.C. La juventud actual ama el lujo, es maliciosa, es malcriada, se burla de la autoridad y no tiene ningún respeto por los mayores, etc. Y decimos, ah, Luis María, venga, esto ya pasaba en Sócrates y pasa ahora y también. Pues no pasa nada, la vida es así y luego siempre salimos adelante. Problema, cuando Sócrates decía esto, su contexto era otro. No había globalización, no había internet, no había competencia internacional, no había ciencias que en este momento están apareciendo. Y decir esto ahora, cuidado, tiene otras consecuencias. Suponiendo que sea cierto, que no sé si será cierto. Por lo tanto, toda esta curva se ha ido al traste y lo que se ha convertido es en la siguiente curva. Esta es la curva que tenemos en estos momentos en la que estamos entrando. Una gran masa de personas o de trabajadores con niveles medios o bajos, y ya se ha juntado el medio y el bajo, es lo mismo, niveles medios o bajos de formación, con gravísimos problemas para encontrar y para afrontar el problema del mercado de trabajo. Gravísimos problemas, porque ¿quién quiere la mediocridad? Una pequeña porcentaje de gente muy buena que no tienen problemas, esos no tienen crisis. Yo lo veo a mis estudiantes, los muy buenos no tienen ninguna crisis. Eligen. Y los excelentes que están allá, eligen de lo mejor, eligen y eligen. Pero aquí tenemos un problema, porque ¿qué vamos a hacer con toda esta masa que tenemos aquí? Pero eso sería cuestión de otra charla. Y esta curva tiene solución. Pues yo creo que sí. Pero el problema es que hay dos ejes para cambiar esta curva. Un eje técnico que es fácil de solucionar y un eje que tiene que ver con valores sociales. El eje técnico es fácil de solucionar. Más dinero, más profesores, mejores aulas, más internet, mejores reparto del conocimiento, nuevas formas de metodología. Esas son cuestiones técnicas. Pero lo que aquí hay que cambiar es la cuestión valores. Y cómo podemos cambiar esta curva. Cómo podemos empujar esta curva hacia allá, hacia una curva que yo llamo utópica y que sería esta. Con muy poquita gente aquí, digamos, malamente preparada. Gente media, alta y altamente preparada hacia allá y empujándola hacia allá de tal forma que incluso el señor que aparece de azul y de verde tengan alternativas dentro del mercado de trabajo y dentro de la complejidad del contexto que estamos pensando en estos momentos. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues, desde luego, yo no le voy a dar la solución. Yo lo que quiero dar es el problema. Pero yo sí creo que hay tres grandes ejes en los que podríamos empezar a pensar a trabajar. Y ese es mi principal mensaje. Uno, sí, descúbrete y conócete. Fundamental. Tienes que descubrirte y conocerte. Mírate al espejo y mira lo que hay, mira lo que tienes, mira lo bueno o lo malo para que puedas transformarte. Dos, haz una revolución individual. ¿Qué es una revolución individual? Subir arriba los valores de excelencia, de esfuerzo, de aportar a la sociedad, de luchar por el futuro. Esos son los valores que hay que subir arriba. Que no sé si están arriba en este momento, en mi opinión, creo que no. Y finalmente, el tercer eje es, construyete, ponte en marcha. Ponte en marcha, porque esta curva la podemos conseguir. Y ya acabo mi pequeña reflexión diciendo dos cosas. Una, ustedes deciden dónde se quieren poner en esa curva. Ustedes lo deciden. Pero no olviden, por favor, pagar el precio. Muchas gracias. 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 Gracias.